Esto es para vos, que comprando perdiste la vergüenza, que fuiste un perchero humano, y lo peor, que pagaste más caro. Tranquilo. Adelantamos el Black Weekend de Walmart, con cientos de productos a precios ridículamente bajos, en cuotas y sin intereses. Inicia viernes 18 de noviembre, el Black Weekend de Walmart, aquí si vale la pena.